La felicidad está en co... No hay aguas más claras que las de la costa de Corfo. ¿Y qué pasa con los soldados y los delincuentes? Las personas son lo más cansado. Sí, los hay. Se dedicarán a relajarse. ¿Te interesa un pasaje para hoy? Es justo lo que necesito. Vacaciones. Por un par de días, al menos. ¡Ja ja! ¡Pues sube a bordo! Próximo destino, felicidad. ¡Pues sube a bordo! 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 ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡En el tejado! ¡Malaca! ¡Cassandra! ¿Qué haces arriba? ¿A ti qué te parece? Estoy de vacaciones. ¡Has pasado mucho tiempo al sol! ¡Tienes la piel como la tizna! ¡Baja aquí! ¡Ah! ¡De... estoy tomando el aire! ¡Debo descansar! ¡Hala! ¡Adiós! ¿Y si te dijera que... hay un tesoro mítico esperando, eh? ¿Qué me dices? Nada que no haya oído antes. Alguien con tu experiencia lo encontraría sin duda de inmediato. La drastea necesita mejoras y Jodra más. Ayuda a un amigo. Venga. Por los viejos tiempos. Vale, vale, pero... Ya no mueve los pies tan rápido, ¿no crees? ¡Ey! ¿Qué es todo eso del tesoro? Lo más emocionante que te habrá ocurrido en muchos años. Ya he tenido emociones para una vida. Este es el último lugar en el que pensábamos verte. ¿Qué has estado haciendo por tu cuenta? Nada, querido Herodoto, y lo he disfrutado en grande. Sestear durante el día, mirar las estrellas de noche y beber todo el vino posible. Eso no es propio de ti. No de la Cassandra de antes. Pero la nueva se siente mejor que nunca. No te irás a retirar, ¿no? Ojalá tuviera esa opción. Olvidar los conflictos y las luchas. No sé si sería posible. Vaya cara tan seria se te ha puesto. Vamos, venga. A todos nos gustan los tesoros. En serio, no me apetece. Estoy un poco... preocupada. ¿Que no te apetece? Eso sí que es muy raro en ti. ¿Y eso qué tiene de raro? Estoy bien, de verdad. Es que... necesitaba un tiempo de soledad para pensar cómo es ahora mi vida, sin ver a nadie. Disculpas. No me molesto. Es cierto. Has llevado cargas muy pesadas. Si alguien podía llevarlas, es Cassandra. Solo necesitas olvidarte un poco de todo ese peso. Dime que lo harás. Vendrás a la búsqueda por la drastea. Por mí. Muy bien. Buscaremos tesoros. Así te embolsarás unos dragmas. ¡Esa es nuestra mis, tíos! Habrá bote insuficiente para un barco nuevo. Según la leyenda, hay telas delicadas, tejidas por diosas. Papiros antiguos. Objetos únicos de tierras remotas. No nos dejemos llevar demasiado, Barnabás. Oh, claro. No debo desvelar las sorpresas. Encontrarás pistas por toda la isla que te llevarán a tesoros inconcebibles. Siendo tan legendario, es raro que no lo hayan encontrado ya. Llevan cientos de años intentándolo. Bueno, menos tiempo. Y sigue sin ser descubierto. Pero eso va a cambiar hoy. Ya veremos. Lo único que abunda en esta isla son la arena y los piratas. Voy a buscar mi equipo. Voy a buscar mi equipo. Voy a buscar mi equipo. Esto no es nada comparado con Fidias. No he vuelto a leer esta carta desde que me la envió Alcibiades. Hace meses. Hace meses. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! No puedo mirar una lanza sin pensar en Brásidas. Esperaba no necesitar esto por un tiempo. ¡Tengo que recuperarla! ¡Forma! ¡Vamos! ¡Vamos! Con esto bastará. Voy a buscar esas pistas. ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Ah! 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 Esta será la primera pista. Espera. ¿Quién ha escrito esto? Parece garabateado entre las sacudidas de un barco. Como la letra de Barnabas. ¡Barnabas! Tesoro legendario, ¿eh? Yo diría más bien que Barnabas y Herodoto pensaron que mis vacaciones duraban mucho. ¡Vaya dos! Vale, amigos. ¿Dónde queréis que vaya ahora? ¿Qué has encontrado ahí, vistios? Bonita actuación. ¿Os dedicáis todos al teatro? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! No mientas, holisqueabas por aquí. Sí, es lo que se hace en una búsqueda del tesoro. Lo encontraremos antes, no lo olvides. Diría que eso no ha sido teatro. No hay teatro que valga con tal riqueza en juego. Pero las pistas las escribieron Heródoto y Barnabás, ¿no? ¿Qué pistas? ¿Qué? ¿Cómo has sabido lo de la carta del cazatesoros? Espera. Empecemos por el principio. Hay un tesoro de verdad en Corfu. ¿No es cierto? Eso da igual, porque no lo verás nunca. Pasarás el resto de tu miserable vida pudriéndote aquí. Eso está por ver. A ver, vení aquí, Paul. ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Pero ahora la cosa va en serio. Haremos historia entre los tres. Este no es precisamente el descanso que buscaba. Vine aquí para alejarme de todo, ¿recuerdas? Pero... Pero ahora estamos implicados. ¿Qué, queramos o no? ¿Qué, no te creerías las tres remes que construyeron en Corfú? Ahora estas son las vacaciones de Barnabás, ¿no?